Odise Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor no quiero beberla Pero este dolor en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompáñe mi amigo en este dolor Sírvame un trago a mi favor No me dejes solo con esa botella Ella se fue de mi segundo Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Que ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Quizás mostró su traición El que ayer lo mata, ayer no morirá Es mi destino Acompáñe mi amigo en este dolor Sírvame un trago a mi favor No me dejes solo con esa botella Ella se fue de mi segundo Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil mansiones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiero olvidar No creo que matéri 날 Gracias.